bienvenidos a esta su sección reto ciudadano nos encontramos en un punto del boulevard 5 de mayo acompáñanos es correcto nos encontramos en el boulevard 5 de mayo esquina con avenida 5 de mayo y que nos encontramos ese boquete ese boquete en la cinta asfáltica la cual está representando un verdadero peligro para los automovilistas quienes deben de dar el volantazo para evitar caer con su llanta en ese boquete así es que no es un bache es un boquete vea usted el tamaño del agujero bastante grande como ustedes pueden apreciar aquí está un tapón de una llanta de algún auto que de seguro fue víctima de ese agujero sin embargo a pesar de que está el boquete tenemos lo siguiente vea usted a estos ciudadanos que se pasan a la brava ya lo vio tienen que pasarse corriendo aquí también podemos observar como el concreto hidráulico en el carril destinado al sistema de transporte ruta ya también tiene daños obviamente se aprecia que pues que colocaron un ducto en el agujero de alguna vacera pero aún así a ver porque no lo pidieron a esta vacera que lo que rompió lo dejara como estaba por favor vengan a reparar estos baches que están por toda la ciudad sabemos que es una operación titánica pero ustedes autoridades son los únicos que pueden dar esa solución por ello te recordamos haznos saber todo aquello que te aqueja como ciudadano a través de nuestras redes sociales y también al teléfono 22 14 18 76 71 y nosotros vamos a propiciar darte voz para que seas escuchado soy el capitán futuro y esto fue ruto ciudadano hasta la próxima y